Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces y hoy estamos con Jonathan y Clara y los muchachos de FIRE vienen viendo una propiedad de multifamiliar ¿de cuánto? 5 de 5 unidades que ellos acaban de comprar la vamos a caminar vamos a ver cómo es que está estructurada y luego vamos a hacer otro video donde explica exactamente cuáles van a ser los números de la propiedad en cuánto la compró, cómo la negoció y obviamente cuál es el rendimiento que va a generar así que sígueme Jonathan, aquí por afuera rápido veo que la localización está brutal porque Jopi me estaba diciendo que este colegio es el mejor de esta área está bien localizado, tiene buen estacionamiento aquí hay 3, 4, probablemente ¿cuál es la idea con el estacionamiento afuera? esto sería para una unidad por aquella entradita o sea que ese garaje lo vas a usar lo vamos a utilizar para que la gente se estaciona adentro y vas a hacer algo aquí de estacionamiento a casualidad aquí tendríamos otro estacionamiento adicional y por aquel que sería para esta unidad y por aquel portón tendríamos 3 estacionamientos en la parte posterior cuando vayamos allá lo vamos a poder... o sea, no tienen que tocar esto para nada no habría que tocarlo para nada ok, es más barato entonces tiene potencial pero es más económico no tendríamos que estar impactando y la propiedad es bastante grande porque es de esquina si tiene 2.000 pies cuadrados de construcción 2.000? 4.000 4.000 pies cuadrados de construcción y metro tiene como 600 no recuerdo ahora pero este debe estar por ahí como 600 metros o sea, la propiedad es cómoda y es de esquina todo el mundo la ve super cool, vamos a seguirla vamos a caminarla ok, esto es uno que estamos viendo aquí esta sería una de las unidades dos cuartos esto sería uno de ellos originalmente era la cocina de la casa esto es un cuarto esto sería un cuarto este va a ser otro y aquí va a haber una entrada por un baño que hay aquí atrás ok tendríamos dos cuartos un baño esta sería una de las unidades con esta entrada y el estacionamiento aquí al frente de esta unidad super cómodo y mira donde está la cocina aquí no, la vamos a poner aquí la vamos a poner para actuar con el baño para estarlo cerca ok, y este es el otro cuarto este sería el otro cuarto cerramos aquí cerramos aquí el acceso va a estar creo que por aquí o en este lado hacia y como tú y tú cierras aquí con bloque o tú cierras con Jason este lo vamos a cerrar con bloque para ruido o algo así para ruido pero del otro apartamento entonces ya el interior pues es con Jason ok eso prácticamente de cada apartamento en apartamento lo divides con bloque pero internamente lo divides con Jason para avanzar más rápido más económico y la losa cuál es la idea con la losa se queda igual no, no vamos a poner losa en algunos de los apartamentos a medida que veamos las unidades hay unas que se pueden quedar hay otras que hay que habilitar aquí vamos a instalar el topping losa de vinil más rápido también instalarla ¿so las losas de vinil? voy a instalar el vinil y el vinil es más que más barato más rápido más económico y uso una comercial y dura ¿cuánto vale el pie cuadrado del vinil? un dólar ¿y instalarlo? 60, 75 centavos ¿y tú lo puedes instalar porque el piso está bueno? no tienes que tirar de topping en este caso particular en esta unidad sí tengo que aplicar topping aquí tienes que tirar de topping y ahí hace el leveling ¿verdad? para que no se vea la diferencia ¿y no te da miedo que las losas se te despeguen? no esa es la experiencia de nosotros no eso es lo bueno de tener un master en esto ¿verdad? para darte un poco de contexto Jonathan tiene una compañía de construcción lleva años en esto formaron un buen equipo Clara que es la parte de adquisiciones ¿verdad Clara? ese fue el rol que tú jugaste aquí adquisiciones buscar el tiempo seguir el modo de los buyers eso pudiera ser un hack muchachos y es que si el piso está bueno y no tienes que chavarte tirándole mucho topping porque tampoco si está bien si está bueno no hay que hacerlo ¿verdad? si está bueno no hay que hacerlo y si está regular y entonces ¿cómo el topping te afecta las entradas y eso? no tienes que no, como esta losa la vamos a dejar pues obviamente aquí en la entrada esto yo lo voy a dejar esta no va con tope es en el cuarto en el cuarto le tiras bien in allí vamos a tirarse el leveling y bien in ok el leveling como lo que coge un hostalito tres o seis pulgadas pues no va a afectar ¿verdad? y no es tan caro el self leveling para unidades así debe estar como en 75, un dólar más el pie cuadrado y la instalación ¿cuál es con la instalación? no, no, eso es con la instalación entonces tienes un dólar de self leveling más un dólar de la loseta más 60 chavos la instalación la instalación que si tú fuese a pagar la losa a 1.50 más a 3 pesos la instalación es más cara más cara y te va a tardar más o no no necesariamente es un poquito más rápido con vinil es más rápido con vinil es más rápido sí, mucho más rápido que con losas de cerámica y te ahorraste dinero tiempo y dinero tiempo y dinero tiempo y dinero en la compra y la instalación también ¿qué haces eso, Clarice? ¿lo habías considerado? tirarle vinil y se ve lindo by the way se ve muy bien se va a ver bien moderno cuando lo hagas ¿cuál es la estrategia con las ventanas? bueno, por el momento estas se quedan vamos a dejarlas de frente por ahora eventualmente para no irnos muy altos en gastos ¿le quitas las rejas o las dejas? no, las vamos a dejar las vas a dejar porque ya están ahí las pintas para afuera cualquier pregunta que tengan en confianza las hacen pero está interesante esto estamos comenzando este es el apartamento número uno dos cuartos y un baño dos cuartos y un baño este va a ser el baño la cocina está ahí esta es la sala cuarto uno y cuarto dos súper cómodo con su electricidad aparte y vamos a dejarla sin la electricidad separada pero esta semana nos sentamos a conversar y sacamos unos numeritos y entiendo que las vamos a separar completas ya está en Jason ¿qué vas a hacer? tienes que romper un poco más uno de los otros hay que romperlas e independizar los paneles hicimos un análisis esta semana económico y creo que es viable hacerlo antes de ¿cuántos contadores tienes ahora mismo? no, uno nada más ahora tienes uno el agua no la vamos a separar por ahora el agua pues es un costo que no es tan podemos controlarlo pero la luz pues entendemos que muchos van a querer el aire pero vamos a empezar a separarlo eso empezamos mañana esa es la mejor inversión que puedas hacer porque después cuando acuérdate que no tan solo es lo que te ahorre es el dolor de cabeza en el futuro sí, el dolor de cabeza estoy de acuerdo y después entonces te hace un poco más difícil operar el manejo correcto y lo que tú quieres es sistematizarlo automatizarlo tú no quieres estar ay deja ver que no se pasen de la luz pero empezamos el lunes ya eso se colgina en otro apartamento que obviamente no se entra por acá no, esta entrada se entraría por acá tampoco ahí vamos a esto se va a cerrar ahí la entrada va a ser aquí porque esto va a ser un cuarto perfecto y aquí va a ser otro cuarto esto es un cuarto aquí cerramos y otro cuarto aquí cerramos esto sería salita la entrada la entrada sería aquí y aquí sería el otro baño perfecto y la cocina no, va a ser en esta área la cocina va a ser como que pegada acá entendemos que va a ser esa esquinita ya para cogerlo de ahí también para cogerlo de ahí mismo y como ahí mismo tendríamos el back to back del baño ahí vamos a ¿qué tú haces con estos tragos a cielo? no, ahora mismo estos los vamos a cerrar tenemos que cerrar las propiedades los cerramos para evitar problemas de filtración ¿y cómo lo cierras? ¿le tiras cemento? hormigón, ser leveling y sellado estoy cogiendo una clasecita aquí de construcción estoy siendo bien egoísta con las preguntas para aprender también en un futuro solo queda el problema si te percatas ahora mismo entiendo que el dueño anterior pues le dio problemas y poco como tapar yo compré una propiedad no hace mucho que este roto era como 5 o 6 veces el tamaño que en Santurce muchas propiedades viejas tienen esos tragos a luces grandes entonces ya tenemos dos unidades dos unidades cuando tú compras esta propiedad cuando tú la estabas evaluando ¿ya tú sabías que eran de 5? porque fíjate que esto es una casa cuando vinimos no, cuando vinimos a visitar la propiedad de primera intención era íbamos a sacar cuatro unidades ya obviamente cuando vinimos la segunda tercera vez que entramos números pues nada ¿te diste cuenta que si le añadías una unidad más? si podíamos añadir otra unidad si teníamos primero una 3-1 entendimos que eliminamos esa 3-1-2-1 y pudimos sacar otra adicional de dos cuartos de un baño por eso entonces tenemos 5 unidades hay valor que le puedes sacar a esto es que la oportunidad nunca empieza como una oportunidad o sea esta propiedad estaba a la venta no con la visión que Clara y Jonathan le dieron o sea hay veces que tú tienes que esforzar y crear la oportunidad no está ahí del arranque si estuviera la propiedad no estuviera en el mercado o sea como tú visualizas y creas la oportunidad de donde no la hay añadiendo el ingreso quitándole gastos ¿cómo puedo cambiar aquí? ¿cómo puedo cambiar acá? eso es lo que el inversionista hace esa es la diferencia desde el que simplemente compra al profesional que estás viendo cómo puedes añadirle siempre ingreso a la propiedad sin crear complicaciones operacionales en el futuro porque tampoco a veces uno quiere marronearla tanto que lo que crea es un laberinto y luego ese laberinto se te hace más fácil para la hora de manejar la propiedad ¿por qué? porque crea conflictos entre inquilinos la gente está pasándole por el balcón a la frente de las personas y no tiene una buena planificación a nivel de construcción eso es parte de lo que hablamos ahorita lo vamos a ver en el estacionamiento buscando que los inquilinos tengan sus propias entradas y no haya ese conflicto era parte de los cambios que hubo desde la primera visita que tuvimos y simplemente fue sentarse hacer dibujos analizar ¿verdad? oye una pared aquí una allá y eso nos permitió sacar otra propiedad esto es tanoso brother estamos tratando de no tocarlo yo te iba a decir porque si te percatas la pared del primer apartamento ahorita la vamos a ver que yo la puse un poquito más allá ah claro Jonathan esto no lo deberías de tocar no 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 la pusimos más allá ¿viste que lindo es esto? para dejarla en una de las unidades esta unidad pues se va a quedar esto es de verdad tú sabes esto no es wallpaper muchachos lo que están viendo esto no es un wallpaper esto lleva aquí 800 mil años y esa pared la hicimos un poquito más allá pero para evitar tocarla o sea que no se quedó de hecho este apartamentito este es como que el top es el más grande esta unidad esta es la que tiene acceso en las marquesías o sea la entrada de este apartamento pues es por la marquesía nosotros vamos en una de las puertas vamos a hacer una entrada por si acaso la persona se quiere estacionar abajo este va a tener este es como que el top este pues se va a poder estacionar aquí aquí va a tener su propio laundry tenemos acceso a agua luz este yo digo que aquí pues vamos a tratar de hacer una entrada en caso de que la persona se quiera estacionar afuera como no tenemos un acceso como con escaleras desde afuera pueden entrar por aquí entran directo al apartamento sin tener que abrir el garaje si quisiera esta sería la unidad más grande pero la dejamos dos cuartos arriba la vamos a poder ver donde se separaron los cuartos y cual es la estrategia detrás o la planificación detrás de darle tanta amenidad a esta unidad de hacer menos dinero para separarla digo todos los análisis que logramos hacer hasta ahora y siempre abierto opiniones porque no hemos terminado darle acceso a esto para separar una unidad adicional pues era iba a empezar a ser más costoso en algún momento pensamos en cerrar aquí abrir las escaleras en otro lado pero ya estábamos entrando en más hormigones más demoliciones y por lo que buscamos era atacar la casa en la unidad rápido eso es buen move yo estoy de acuerdo con la decisión porque a veces tú quieres añadirle tantas unidades a la propiedad para subirle tanto el ingreso y generar más chavos que el tiempo que te toma añadirle ese ingreso lo puedes recuperar comprando otra propiedad porque crea una complejidad la construcción o sea que tienes que entonces traer aunque tienes plomería y todo aquí pero entonces de momento tienes otra unidad otro parking más otro inquilino otra dinámica rara entre más personas tú tienes en el mismo sitio más consciente tú tienes que ser de la planificación por eso es que está la junta de planificación porque ellos están pensando y cuando tú eres arquitecto que tú estás pensando en todas esas variantes ok si hay tráfico aquí hay un tapón brutal cómo esta persona entra ese tipo de cosas uno tiene que estar bien pendiente así que me gusta la idea de que este es el premium lo que yo te diría para este es que no necesariamente pienses que porque tiene tantas amenidades la gente está dispuesta a pagar correcto X cantidad más correcto porque el mercado es el mercado y este producto está diseñado para un mercado específico que es interés social el interés social por más mármore que tú le pongas no tiene la capacidad de pago para pagarte por el mármore dicho eso es bueno siempre tener un apartamento que está lleno de amenidades y lo que yo te recomiendo entonces es alquílate todos los demás primero y deja este para el final porque le puedes subir el precio correcto y esta unidad de todas la realidad es que es la más rápida que pudimos hacer porque es la que menos trabajo tenía obviamente ya tiene su propio baño hay que darle su cariño pero más allá de limpieza pintura y separar los cuartos era la más rápida que estaba aunque no por eso lo vamos a rentar más rápido porque no era nuestro interés pero en nuestro análisis de buscar separarla entiendo que los costos se iban a elevar y bueno era una idea que ya está la losa está buena tú se pules se mejora todo el terrazo se pules se queda bonito se repara un poquito esa área ahí se pinta puedes moverla rápido pero déjala para el final porque te va a dar el leverage la palanca para entonces sí subirle más lo que vas a querer hacer la gente es que vas a venir aquí y decir yo te quiero alquilar esta y como uno quiere alquilarla rápido comete el error de alquilarla mejor rápido no no mira esta está separada ya y está separada para tanto entonces alquila todo lo demás que se te va a ir rápido te vas a dar cuenta que se va a ir rápido y esta es la última entonces ahí le vas a poder estirar un poco más el dólar ¿cuál es la estrategia con esta losa? ¿la dejamos igual? esta la vamos a dejar igual aquí 100% vamos a pulirla aquí están los puertos puertos salieron grandes originalmente era puertos salieron enormes la configuración de la unidad no me permitía hacer muchas más otras cosas aquí en Belaza salieron dos puertos bastante grandes aquí vamos a hacer un closetcito de estos comuns el Gibson también ¿cómo que un closetcito? ¿vas a cerrar la ventana? no, no, no aquí pequeño pegadito hasta por aquí ¿viste que cómodo los puertos? super grande y el terrazo ¿y el techo lo vas a dejar abierto? sí, lo vamos a dejar abierto ¿y el ladrillo expuesto? el ladrillo lo vamos a dejar expuesto eso fue el primordial qué bonito esto lo deja igual esto se va a quedar igual se pinta bien lindo y el terrazo se va a pulir esto se pule lo pintas de blanco completo las ventanas ¿cuál es la estrategia ahí? no, estas ahora mismo se van a tocar voy a tratar de moverlas más rápido sin tener que disponerme a cambiar ventanas por el momento obviamente se le va a dar lo que funciona que operen abren, cierren pero por el momento lo pongo a dejar así me gusta eso y la iluminación cambiar las lámparas cambiar las lámparas las lámparas bonitas esto se deja así eso se deja así todavía no sabemos si vamos a poner cocina aquí obviamente tengo el baño aquí atrás y pues se bregaría entiendo que ahí es que lo vamos a dejar y como hablamos eso ahí quedaría cerrado y lo vas a tirar y esta división si la vas a tirar en cemento si estaba en cemento en ladrillo en bloques en bloques este apartamento está sólido porque mira este espacio que tiene esto es una casa esta nosotros originalmente pensábamos que íbamos a poder hacer el 3-1 eso hubiera bregado porque el 3 te da mucho más dinero pero en mi opinión yo he tratado de forzar tres cuartos en el pasado y me quedan incómodos y después me los tengo que espetar o tengo que alquilar los bajitos porque me quedaron mal la diferencia entre la construcción y el gasto que teníamos que hacer para separar de 3-1 a 2-1 era tan pequeño que el aumento en la de 2-1 o sea el hecho de tener otra unidad pues cuando tú sumabas lo que íbamos a cobrar por el 3-1 no le saca rendimiento en el otro 2-1 y la realidad es que la inversión ahorita lo vas a ver era simplemente tapar un pedacito de pasillo y ya con eso teníamos otra unidad adicional de 2-1 que entonces cuando aumentabas el valor en la 2-1 pues no este apartamento está premium explícanos por aquí esta es otra unidad este es el baño este es el baño de aquella o aquí cerrado aquí cerrado y tienes un cuarto ah este te ha quedado un cuarto no este lo que pasa es que aquí se va a abrir y aquí tenemos otro cuarto o la entrada que todavía no lo hemos definido y un baño que hay en la parte posterior y ahí tendríamos dos cuartos ¿y estás segura que te hiciste en la matemática? ¿qué tal si te quedas con 4 unidades y una de 4? paga como si pero ya no va es verdad que eso era en el avaís si tú en estas condiciones alguien así la tenía como una casa pues mira no tan solo te la van a alquilar te la van a arrancar de la mano ¿cuánto paga un 4 cuartos? tiene que estar como fácil como en 1.400 1.300 aquí en Ponce como 1.300 1.400 ¿y cuánto están 2.1? ¿y sabes por qué te digo esto Jonathan? porque no tienes que hacerle nada no tienes que poner otra cocina no tienes que poner nada simplemente no tienes que cambiarle nada pinta esto pule esto pinta allá y tiene un unicornio un unicornio es una propiedad que no existe métete ahora en clasificado y busca apartamentos para alquiler de 4 unidades búscalo en Ponce no lo hay ¿verdad que no? adicional a eso tiene el voucher de plan 8 esta 100% se tiene que ir por plan 8 a 1.3004 y lo que va a hacer eso es que te va a dar velocidad te va a hacer varias cosas mira lo que va a hacer te va a dar velocidad número 2 que te va a dejar residencial con 4 contadores y lo otro que va a hacer es que el préstamo para esta propiedad va a ser residencial eso va a ser a 30 años tu pago mensual va a ser bien bajito porque tiene una amortización a 30 años y tienes una propiedad que le añades otra salida por aquí ¿verdad? porque tienes hay opciones hay opciones para añadirle una segunda salida o le añades una ventana de emergencia por cualquier lado y tienes una renta de 1.4004 y no le tienes que invertir un centavo más te lo digo sinceramente y el interés de préstamo eso tiene 30 años de un préstamo si vas a refinanciar y sacar el dinero no sé si eso lo vamos a hablar en el próximo video ¿verdad? tiene unos términos bien favorables en comparación con un préstamo comercial y te da una velocidad bro ahora sí que tú le quitaste un mes a esta propiedad ¿cierto? 1.500 pesitos si de 2 son 800 o sea el beneficio que nosotros tenemos tú no sabías eso ¿verdad que no? yo no me acordaba pero no miré la de 4 pero no sabía que eran 1.500 y 900 pesos para la de 2 ¿por qué Ponce tuvo que hacer eso? porque no tiene inventario para las personas y se le van ¿qué tiene que hacer? tengo que ponerme a competir con corto plazo así que tengo que aumentar la renta para incentivarte a ti que no hagas un short term aquí y que se la alquiles a largo plazo en mi opinión deberías por lo menos revaluar y considerar dejar esto como 4 cuartos que es un unicornio no existe coger los 1.500 de inmediato por plan 8 depósito directo tú en las Bahamas con piña colada y eso no te va a fallar se lo estás alquilando al gobierno de Puerto Rico aunque haya un huracán aunque haya lo que sea eso te va a llegar a ti y más con este patiecito que tú tienes acá y esta área esa sería mi recomendación por lo menos evalúalo porque te va a dar velocidad y te va a quitar un mes de la construcción y en ese mes Clara debería tener otra propiedad ya porque ese es el trabajo tuyo el trabajo tuyo no es construir el trabajo tuyo es buscar propiedades el trabajo de Jonathan es construir pero tú deberías tener otra propiedad ya porque esta propiedad hasta termina ya esta propiedad en 12 semanas está afuera menos ¿ah? menos menos yo dije 12 semanas 12 no con cariño entonces no 8 semanas esto es un mes y medio y más si no tienes que hacer una cocina nueva no hay que hacer eso pues más rápido acuérdate de esto acuérdate de esto tú no se la vas a rentar a un individuo tú se la vas a rentar al gobierno el municipio de Ponce te va a decir por favor te necesito no hay lugares de 5 unidades no está clara no fue siempre clara lo que tiene que hacer clara el municipio una propiedad de 5 unidades ¿cuánta gente tiene? tengo mil personas ¿cuántas de esas tiene? una arme más lo que te va a decir esa conversación tienes que tenerla porque te lo digo que la demanda existe eso es una idea si no esto es otra unidad originalmente era 2 y 1 porque ya este cuarto se lo íbamos a dar a esta unidad que iba a salir 1 y 1 2 y 1 no este iba a ser 1 a 1 1 y 1 bueno originalmente eso era lo que estábamos conversando entraba por aquí esto es sala comedor cocina si no fuese 2 y 1 si esto fuese un apartamento completo ¿cuántos cuartos tendrías? 1 no si esto fuese 1 completo esto está a buscar esta ala hasta este sería un cuarto con su baño que es como que baño vacío esto sería que cocina bro bueno originalmente cuarto pero podría ser cocina cualquiera estoy perdido ¿cuál es la idea aquí? hacer 2 de 1 y 1 o hacer 1 de 2 originalmente antes de conversar sobre los 4 cuartos y un baño y esto iba a ser 2 cuartos 1 baño 1 y 2 no lo que pasa es que ahí tú veías ese hay otro allá atrás y había otro en la por eso uno y el otro allá y el otro allá este iba a ser 2 y 1 baño perfecto y aquí cerrábamos eso era el plan original y esto iba a ser 1 cuarto y 1 baño con su oca o sea iban a salir 2 unidades ok 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 yo te voy a decir algo a mí no me gustan los apartamentos de un cuarto ok la persona va a venir va a estar un año y se te va a querer ir o va a acoger a alguien joven y tiene transición o es soltero y que va a ser que va a ser el hombre soltero meter gente aquí tú no quieres tener ese tráfico tú quieres considerar la paz de los otros inquilinos si puedes evitar el de un cuarto trata de evitarlo yo no sé cómo es verdad simplemente yo te tiro las ideas la que te coja la que te haga sentido coger a la otra ignórala pero en mi experiencia el alquiler de un cuarto complica el manejo de la propiedad y la operación si existen existen no es que le vamos a decir que no por lo menos en este el problema que estábamos teniendo era cómo cómo darle otro cuarto sin perderle este baño correcto el problema mío es cómo está ubicada la propiedad y sin perderle este baño porque darle otro cuarto pues ya tendría dos baños y no tengo ya como que manera de correcto pero pudiera ser este en la entrada y este en la cocinita con entrada y tienes dos cuartos y entonces ahora tienes un apartamento de dos cuartos que sería este uno de cuatro cuartos otro de dos cuartos y otro de dos cuartos te quedarías con tres de dos cuartos y uno de cuatro y algo me dice que si yo hago la matemática con los números para eso en comparación con el rehab le voy a sacar a los chavos más rápido y más dinero lo otro bueno una cosa es lo que a ti se te ocurre y lo que la data te dice y lo otro es si los números están parecidos si más o menos darle el mismo vamos a decir que dé menos vamos a decir que la configuración que estamos hablando resulte en menos dinero pero en vez de dos en vez de un mes es más rápido hay un costo asociado ahí él tiene que considerarlo él sabe de eso pero para muchos que no están escuchando ahí hay un costo asociado en que a lo mejor te ganaste menos dinero pero te fuiste más rápido y más si Clara está haciendo su trabajo que es buscar otra propiedad y si dice no pero es que no tengo más chavos para otra aquí hay dinero quien quisiera ser partner aquí aquí hay capital para eso especialmente con algún operador como él que tiene construcción que tú puedes delegar construcción es más si quieres ir a Guaynabo tengo una propiedad para que te vayas de partner conmigo en Guaynabo y la construya Clarita a lo mejor a lo mejor hay una posibilidad de que pudieras reconsiderar parte de la estrategia y cuadrar los números porque allá en vez de sacar dos de un cuarto como le quitamos un cuarto a lo otro pudiera ser que saque uno de dos cuartos entonces tiene uno de dos cuartos uno de cuatro cuartos dos y dos otro de dos cuartos y otro de dos cuartos tres de dos cuartos y uno de cuatro a las millas eso es a las millas a las millas a las millas a las millas y este te lo va a coger el municipio plan 8 especialmente cuando venga la muchacha a inspeccionar aquí va a ser ridículo vamos para el patio a ver cómo cómo es la parte por afuera Jonathan ok estamos en la parte exterior en la parte de atrás y vamos a caminar a ver cómo se ve el estacionamiento y eso de adelanto que se ve bien cómoda vamos para acá ¿cuál es la estrategia aquí muchachos? ¿cuál es el plan con esta parte? bueno originalmente con la distribución que habíamos hablado de los apartamentos los estacionamientos aquí para no evitar tener problemas con inquilinos de que uno se estacionó frente al otro voy a salir a que él no podía salir originalmente el plan era estacionar aquí dos vehículos otra razón por la cual me gusta simplificarlo en cuatro es porque entonces ya no tienes que tener carros por aquí entrando porque lo que te va a pasar es que el carro entra por aquí a la hora que sea porque es su casa y va a joder a este y a este y a este y te van a empezar a quejarse te lo garantizo y se te van a quejar del ruido y se te van a quejar del olor porque esta gente te va a coger a las 12 de la noche alarma se entran con la música encendida y te va a crear problema aquí otra razón por la cual me gustaría dejar el estacionamiento afuera de alguna manera que evaluar para tener fueran cuatro unidades cuatro estacionamientos ahora mismo sin tocar nada tendríamos tres tres pues tiene una esquina ahí que le puedes coger un poquito de tierra y poner el estacionamiento fácil aunque le hagan las cinco unidades busca la manera de no poner a nadie a parquearse aquí yo prefiero que tú es un paracerola ah nos vamos para allá muchachos vamos para allá que no coja una acerola no está en fire dale por acá muchachos mira esta propiedad vale en mis ojos 100 mil pesos más nada más por este palo la madre el que toque esto no detire cemento aquí no me joda esto aquí pásale manda a los muchachos que me pase trímel hasta allá me acicala esto bien brutal ok este palo vale dinero pero dinero lo otro es que vas a hacer vas a tirar cemento aquí para los carros si yo me trae el vehículo si porque no está en condiciones para eso de lo contrario pues nada tienes que embarillar todo esto hacerle el madre tirarle cemento a toda esta madre yo sé que tú tienes la emplomanía pero si tú reparas esa verja quita el canasto deja estas flores quita todo esto de aquí y pone este portón aquí y mantiene esto así caladito le pones un banquito maybe le pones un banquito o algo o lo dejas off limits sería bueno que maybe le pusieran un banquito con algo porque eso también es una amenidad bien chévere y a lo mejor para el apartamento de acá permite que la persona llegue hasta ahí no hasta acá atrás porque te jode este o los dejas afuera y dejas esto un paso interior eso te va a dar más valor a los inquilinos y te ahorraste el dinero acá atrás te ahorraste un apartamento más dinero acá atrás más velocidad tienes un árbol de acerola que eso es priceless son ideas ustedes la evalúan y volvemos no es para ti la propiedad el consumidor de este producto sabe que se tiene que parquear afuera él no está pensando que se va a parquear en un garaje bajo techo ni madre él sabe está acostumbrado entiende y reconoce que su parking va a ser afuera y que si él llega a las 12 de la noche no molesta a nadie ok ahora tienes que pensar cómo esa persona va a entrar para allá bueno originalmente como si iban a estacionar aquí se entraban ahí y va a haber una entrada aquí otra ahí por eso pero a lo mejor para no molestar a esta gente tú los pones a entrar por afuera y tienen su entrada independiente entonces hay siempre trata siempre trata de que cada cual entre por su propio lado tú no quieres gente entrando allá si aquí duerme alguien porque te va a crear problemas 100% garantizados hay veces que no se puede hacer que es lo que es it is what it is y eso no nos va a quitar por comprar la propiedad verdad eso no significa nada pero si se puede prevenir pues es cool ok so prácticamente pudimos caminar la propiedad todo el mundo la vio la propiedad está super cool le dimos una sugerencia Jonathan y Clara gracias por permitirnos estar aquí y los felicitamos verdad ustedes por tomar acción vamos a darle un aplauso son un equipo son una pareja joven verdad son empresarios que tienen pues que están tomando acción aquí en el área azul de Puerto Rico y es la primera de muchas ya una vez tú le cojas el truco y le cojas el modelo y sepan los materiales que siempre vas a usar y los balinti que siempre vas a usar y los inodoros que siempre vas a usar y las cocinas pues entonces ya tú sabes bien tus costos sabes bien tus números tienes un formato tienes un template una plantilla y es cuestión de repetirlo ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer una entrevista con ellos dos y los muchachos aquí para preguntarles ¿cuánto la compraron? ¿cuál es el rendimiento? ¿cómo la encontraron? y todo ese tipo de información mi nombre es Eduardo y hoy inversionista de bienes raíces gracias a todos muchachos let's go